Música Muy buenos días, bienvenidos a Gran Vía, hoy día internacional de la mujer que va a tener también hueco en nuestra tertulia política que en la que nos acompañan representantes de Ciudadanos y del Partido Socialista y después la sección de deportes con nuestro compañero Grazadaez pero antes de todo eso vamos a hacer un repaso a las portadas, empezamos por el país El rey deja tiempo para que negocien los partidos, Rajoy acepta reunirse a la vez con Sánchez y Rivera e Iglesias se niega y la Unión Europea quiere devolver a Turquía a todos los refugiados Alemania lidera la medida para frenar la crisis migratoria Del país pasamos al mundo, Sánchez se niega a hablar con Iglesias por vetar a Ciudadanos El líder de Podemos le exige que rompa con Rivera El PSOE rechaza el horda bovino, se sentará en la mesa de la izquierda Rajoy tacha el pacto de fraude, pero accederá a reunirse con sus dos promotores a la vez Turquía exige 6.000 millones para frenar a los refugiados Ankara presiona a Bruselas y pide además la sucesión de visados para sus ciudadanos y que se acelere la negociación para su futura atención a la Unión Europea Pasamos al faro de Ceuta La ciudad busca alternativas para recuperar una subvención del Estado MDI se denuncia que se han perdido más de 6 millones destinados al Plan Ciudades Inteligentes El Ejecutivo afirma que la resolución del concurso no es firme e intenta reaccionar y el Comité de Empresa de Trace rechaza los servicios mínimos del 50% Pasamos al pueblo de Ceuta Una mujer es arrojada de un vehículo en marcha tras discutir con su pareja El conductor del vehículo de origen marroquí es buscado por la Policía Nacional para su detención por un presunto delito de violencia de género y la Comisión para el Plan de Empleo de 2016 vuelve a reunirse hoy El diario digital Ceuta al Día dice El PSOE pide que se priorice la entrada de los planes de empleo de personas sin ningún ingreso y el MDIC culpa al gobierno de Vivas de dejar escapar 6,5 millones de euros en subvenciones Por último, Ceuta actualidad El conflicto de la limpieza se encona con el rechazo de los sindicatos a los servicios mínimos impuestos para la huelga del 18 de marzo y un guardia civil resulta herido tras asaltarse un marroquí el control fronterizo Pues hasta aquí repasa las portadas Hacemos una pausa y comenzamos ya con la tertulia política hasta ahora Pues estamos de vuelta, abrimos la primera parte de la tertulia presentando en primer lugar a los invitados por parte del Partido Socialista, Sergio Chávez Muy buenos días, bienvenido Buenos días, gracias Y José Manuel Gómez de Ciudadanos, muy buenos días Buenos días Pues Sergio, empiezo contigo El Rey ha anunciado que de momento no va a haber pedido de consultas otra vez con los grupos políticos ¿Te parece que es una buena decisión? ¿Que se debe dejar a las fuerzas políticas que negocien tranquilos? Hombre, visto los antecedentes y tal espantada de Mariano Rajoy y la renuncia que conllevó a que yo vuelvo otra vez a empezar el proceso de consulta una tercera vez pienso yo que no sería necesario lo que pienso y me parece bien el proceso del Rey con respecto a la postura que ha tomado que sean los partidos los que se tengan que poner de acuerdo y si no, pues dentro de dos meses elecciones generales que elecciones en las que, no tengo una varita mágica pero me imagino que no será mucha la diferencia entre unos partidos de otro y volveremos otra vez a lo mismo salvo las circunstancias de que sería ya una ridiculez muy importante para la clase política de que volvieran a que haya un desencuentro y no volvieran otra vez a ver lo que estamos viendo De hecho, las encuestas políticas hoy, por ejemplo, el diario Puntos publicaba una que dicen que efectivamente, o sea, si se celebran elecciones el resultado no va a dictar mucho de lo que sucedió el 20 de diciembre es caña arriba, es caña abajo Efectivamente, bueno, podría Ciudadanos, por ejemplo, sí que ganarían Podría, sobre todo, en la abstención que la gente se quemara si ya de por sí la situación política es muy denostada por la ciudadanía por desgracia A esto le añadimos el ridículo tan espantoso que están haciendo por parte de algunos en el Parlamento de no ponerse de acuerdo y las pataletas que están infantiles pues puede que la ciudadanía un alto porcentaje se quedara en casa si ya de por sí en España las elecciones siempre están con un alto índice de abstención podría incidir sobre todo en el índice de abstención y esto siempre favorece normalmente, y así están los resultados a la derecha española siempre le favorece que la ciudadanía se quede en casa a la hora de votar ¿Ha hecho bien el rey en este caso de esperar un poco antes de abrir ese periodo de consulta? José Manuel, ¿en tu opinión? Yo creo que forma parte de la normalidad democrática y además de lo que establece la Constitución o sea, el rey una vez que se celebraron las elecciones inició lo que marca la Constitución que es el proceso de consulta para proponer un candidato a ser investido presidente en la primera rueda de consultas pues fracasó porque el candidato propuesto desistió de ser propuesto dijo que no a esa propuesta del rey con lo cual se inició una segunda ronda de consultas se le propuso al candidato del PSOE a Pedro Sánchez que aceptó a pesar de estar en una clara minoría el reto de iniciar un intento de formar gobierno no ha sido posible hay partidos que lo han intentado que consideramos yo creo que tanto el PSOE como Ciudadanos que es necesario iniciar una legislatura una legislatura con lo que ha dicho el pueblo español que es una legislatura para ponernos de acuerdo en resolver los problemas que tiene España y lo hemos intentado pero no lo hemos conseguido está claro que la matemática a algunos les ha funcionado y ¿qué queda ahora? pues queda lo que ha ocurrido el rey que dice pues que intenten ponerse de acuerdo ¿para qué va a iniciar una nueva ronda de consultas? si de esa nueva ronda de consultas si previamente no se alcanzan acuerdos suficientes para que algún candidato sea investido presidente ¿para qué iniciar? pues lo mejor es dar tiempo a los partidos que intenten ponerse de acuerdo que sean capaces de llegar a acuerdos para investir a algún candidato presidente si se llega al caso y alguien se postula con los acuerdos y con los apoyos suficientes para ser investido pues estupendo es lo que muchos queremos y si no pues finalmente ganarán los que han hecho su matemática y prefieren ir a unas nuevas elecciones con el perjuicio que eso tiene para toda España para toda la ciudadanía en cuanto a paralización la paralización que ya tenemos el coste económico que supone una nueva campaña electoral en fin con respecto a lo que decía Sergio de que ganaría la abstención ¿tú también compartes esa opinión? sí, probablemente probablemente la gente se acaba desmoralizando o sea, ve que en una campaña que ha sido ilusionante para muchos que incluso hubo un mayor porcentaje menos porcentaje de abstención que en las anteriores y demás luego encuentra que los políticos no son capaces de llegar a acuerdos de gobierno y de darse cuenta que es lo que ha opinado el pueblo pues al final muchos se desilusionan y cuando lleguen el momento pues dirán pues no voto y en ese juego pues yo imagino que los estrategas de algunos partidos están haciendo sus cálculos sus cábalas y por eso están jugando esta baza de ir a nuevas elecciones yo opino bajo mi humilde entender que probablemente Podemos esté sopesando que le va a arañar aún más votos al PSOE y el PP piense que va a conseguir recuperar parte del electorado que consideran que es suyo y que ha dejado de votar al PP y ha pasado a votar a Ciudadanos entonces en ese cálculo matemático electoral que están realizando esos estrategas pues están apostando por unas nuevas elecciones yo creo que es un error es un error para España es un error para todos pero bueno en ese cálculo sigo confiando en que al final algunos se den cuenta de que es un error y que haya una solución a la catalana no a la catalana esperemos que sea la española pero bueno que haya una solución y que vayamos a una legislatura para resolver los problemas que tiene España que son muchos y son importantes Se habla de un nuevo periodo de negociación como estamos diciendo ¿quién tiene que tomar la iniciativa en este caso? ¿Partido Estacialista que prácticamente asume que los escaños de Ciudadanos son suyos? ¿Trata un poco a Ciudadanos como una confluencia? ¿O el Partido Popular que no deja de ser el ganador de las elecciones? Bueno pues en esta tesitura en la que nos encontramos ahora mismo ante la posición del rey como hemos comentado anteriormente que no llama a consulta a nadie ha dejado la papeleta entre comillas a los partidos políticos entonces ya ahora es cuestión de quién tome la iniciativa y quién es capaz como al principio ¿Tú qué crees? ¿Quién debería tomar la iniciativa en este caso? Yo lo veo complicado porque ya la toma en ese momento Pedro Sánchez junto con Ciudadanos en el pacto famoso y se ha echado para atrás y ya es cuestión de aquellos que hayan votado que no se decida abstenerse o votar que sí o que salga no sé un personaje oculto de entre los partidos que ahora mismo están dentro del Parlamento y sea el más votado entre todos pero vamos que lo desconozco y creo que es muy difícil no sé la postura del PP yo sinceramente después de lo que de ridículo tan espantoso que han hecho con respecto a la espantada de Mariano Rajoy de decidir que no se presentaba y decirle no al Rey lo tiene muy difícil en ese aspecto y pienso que no que no no llegarán con muchos que no intenten no llegarán a ningún acuerdo ya es cuestión ya de peso de Ciudadanos con ese pacto que se agreguen más partidos pero también sigo insistiendo que yo lo veo muy difícil no del resto de los partidos menos Coalición Canaria a no sé qué oye que en estos dos meses de tiempo suficiente a aquellas personas que lo veían todo negro empiezan a conocer distintos matices y se puedan añadir que me gustaría ¿no? porque como ya hemos dicho repetir las elecciones no creo yo que quedara muy bien lugar el Estado español decíamos y hace tiempo decía que el Parlamento se iba a italianizar pero con la salvedad de que los españoles no somos los italianos entonces los italianos si están acostumbrados a estas tesituras y a gobiernos de distintos colores porque evidentemente durante muchos años en la democracia italiana no ha habido mayoría absoluta sino que han tenido que gobernar y distintos ámbitos de colores de todo el Parlamento y estaban acostumbrados a esto eso también es verdad que crea una cierta inestabilidad porque había primeros ministros cada poco tiempo nuevas elecciones pero llegaban a acuerdos y España no está en esa fase todavía estamos en un Parlamento muy diverso pero no estamos todavía no nos han inculcado no estamos educados con respecto al llegar a acuerdos y ver muy raro que dentro de la parte de la izquierda del Parlamento o de la derecha se puedan llegar a acuerdos entre uno y otro y las matemáticas son así por mucho que a alguno no les cueste dentro del ámbito de izquierdo concretamente Podemos de que sigan insistiendo que solamente del ámbito de la izquierda se suma mayoría absoluta cuando no es así entonces en el Parlamento que tenemos y el magnato que ha dado la ciudadanía es ese con estos números y con estos colores se tienen que poner de acuerdo y formar un arco iris donde quepa la mayoría de los colores y la mayoría de los diputados para conseguir mayoría absoluta ¿te sorprendió esa intensidad de los desencuentros que vivimos la pasada semana? ¿las posturas tan enfrentadas? no no por parte de Pablo Iglesias hablo de todos los partidos sí, sí, sí pero sobre todo por Pablo Iglesias de fomentar lo de la CA que me recordaba y que utilizo el mismo discurso de José María Aznar en la época de Felipe González en la última época la más dura ¿no? de un partido que estaba en la oposición de esos insultos descalificativos por parte de una persona que viene pregonando que la nueva política que echa atrás los insultos y ha copiado lo peor de José María Aznar y de ese partido popular en la época de Felipe González de la última entonces no me sorprende cuando él mismo lo ha reconocido con uno de sus principales defectos es su prepotencia ¿no? entonces evidentemente me remito a las palabras de Pedro Sánchez en la entrevista que salió en el país ¿no? de que le hemos hecho nosotros a este hombre para que tenga tanto odio hacia el partido socialista entonces cuando esos odios viscerales por parte de una persona que es el máximo dirigente de un partido que se hace llamar de la nueva política utiliza todo lo peor de la vieja política es muy difícil venirnos sobre todo con eso ¿no? dentro de política se ha visto de todo pero viendo la traslación de los hechos desde el principio desde el principio de las votaciones hasta ahora con las ruedas de prensa las imposiciones de posibles pactos los ministerios los ministerios el ministerio que ellos quieren adjudicar etcétera etcétera está viendo que ahora esas famosas líneas rojas está viendo que por parte suya ojalá me equivoque ¿no? lleguen a rectificar no tienen ninguna pretensión de llegar a acuerdos José Manuel la misma pregunta que le planteaba a Sergio ¿quién tiene que tomar la iniciativa en este caso? ¿Partido Popular o Partido Socialista? Bueno yo antes de contestarte voy a hacer referencia a lo primero que has comentado y que está en los medios ¿no? eso de que el PSOE Pedro Sánchez se ha rogado que tiene 130 apoyos 130 diputados que no olvide ni Pedro Sánchez ni el Partido Socialista que ellos solo tienen 90 diputados que los otros 40 son de Ciudadanos y Ciudadanos es un partido distinto del PSOE que ha llegado a un acuerdo para investir a Pedro Sánchez un acuerdo en base a un programa y a un unos acuerdos a unos compromisos de legislatura para reformar España pero que esos acuerdos son los que nos unen no nos unen nada más entonces el Partido Ciudadanos tiene la libertad para llegar a acuerdos con cualquier otro siempre en base a programas nosotros ni queremos imponer quién va a ser el presidente o quiénes van a ser los ministros ni vamos a exigir sillas ni nada parecido siempre vamos a llegar a acuerdos sobre programas sobre las reformas que necesita España y en esos en esos puntos en esos 200 puntos en 66 páginas de acuerdos que llegamos con el PSOE son la base para seguir negociando con el resto de los partidos ahora pues probablemente tengamos que negociar también con el PP si el PP está por negociar y por llegar a acuerdos pues trataremos de llegar a acuerdos con el PP eso lo tenemos muy claro pero siempre en base a un programa no en base a nombres ni a sillas ni a personas a nosotros nos da igual que sea Pedro Sánchez que sea otro candidato al igual que nos da igual que sea Mariano Rajoy aunque preferiríamos ciertamente que la persona que no ha sido capaz de limpiar su partido pues no será capaz de limpiar España pero será decisión del partido quien lo importante es llegar a acuerdos de programa si se llegan a acuerdos pues firmaremos un programa de investidura y apoyaremos a aquel que se proponga para ser investido en base a ese acuerdo siempre acuerdos programáticos y en base a las reformas que el país necesita entonces únicamente matizar ese punto de que el PSOE ha dado por hecho de que tiene 130 diputados no, tiene solo 90 los otros 40 son de Ciudadanos y son de Ciudadanos exclusivamente y Ciudadanos dará su apoyo al candidato que firme un acuerdo de legislatura con él y ya respecto a la segunda pregunta que es quien debe tomar la iniciativa pues bueno la iniciativa hasta ahora la ha tenido Pedro Sánchez porque era el candidato que había sido propuesto por el rey entonces no podía ser de otro modo se ha acabado la investidura la ha perdido la ha perdido en primera y en segunda convocatoria no ha sido investido luego ahora cualquiera de los de los partidos pueden iniciar lo normal es que el PP ahora intente en esa estrategia política que diseñó además que no se quiso presentar a una primera investidura para no ser el candidato del PP el que se quemara en ese primer intento y dejó que fuese el candidato del PSOE siempre en ese cálculo de estrategia política de estrategia electoral a la que nos tiene acostumbrada la vieja política pues ahora ellos van a tomar la iniciativa a nosotros como siempre yo creo que el ciudadano en eso ha sido muy claro muy concreto siempre va a ir a firmar acuerdos programáticos acuerdos de medidas claras y concretas en las que basar un programa de gobierno en una legislatura como hemos hecho en Andalucía como se ha hecho en la Comunidad de Madrid y como pretendemos también hacer a nivel nacional y esa es nuestra idea para eso creo que hemos venido a la política para cambiar la forma de hacer las cosas y para cambiar las cosas que necesitan ser cambiadas en España Sergio el PSOE no quiere sentarse a negociar sin ciudadanos el PP se lo acepta sin embargo Podemos y el resto de partidos de izquierda dicen que no que invitan únicamente al partido socialista Volvemos otra vez a lo mismo los mimbres que tenemos son los que hay y es lo que quiere la ciudadanía Pero Sergio da la sensación de que el PSOE ahora mismo se toma más en serio el acuerdo con Ciudadanos o sea se cierra más y Ciudadanos por ejemplo está más abierto a negociar con otras formaciones que durante el tiempo que ha estado el partido socialista por el mandato del rey a la hora de la investidura que mandató a Pedro Sánchez intentar llegar a acuerdos el único partido que se ha sentado de verdad se ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos entonces se programan esas 200 medidas propuestas objetivos que se han propuesto tanto Ciudadanos como PSOE en el que han llegado a un acuerdo está ahí o sea que hay una hay una base para seguir trabajando entonces por tanto eso no se puede denostar no se puede dejar a un lado por otro lado el parte del arco parlamentario de la izquierda te dice no no nos sentamos con usted pero deja usted a Ciudadanos y pues yo vuelvo a insistir vale dejamos a Ciudadanos y nos ponemos de acuerdo pero aún así no seguimos teniendo mayoría para poder gobernar pero con los partidos de izquierda si te daría la suma no no la suma no la da o sea Podemos Izquierda Unida Las Mareas todo este reino de Taifa de Podemos junto con el PSOE si no se suma a los partidos nacionalistas no se da mayoría no da mayoría absoluta en el Parlamento de ahí lo que yo dije que la ciudadanía los españoles a la hora de votar han dicho que no queremos ni de un lado ni de otro porque así ha sido sentido del voto que haya mayoría de un lado y de otro sino queremos que os entendáis tanto los de un lado como los del otro de ahí es el pacto que se hizo el PSOE con Ciudadanos porque así lo han entendido y así lo hemos visto lo que ha mandatado la ciudadanía que yo como persona de izquierda como socialista me gustaría y me gustaría que el mandato de los ciudadanos hubiera sido otro y que sumando el arco parlamentario de la izquierda sumaría mayoría absoluta para tener un presidente del gobierno de izquierda con un programa completamente de izquierda sí y lo firmaría ahora mismo pero yo no voto por el resto de todos los españoles los españoles han decidido lo que hay y con lo que hay tienes que conformar acuerdos y su acuerdo conlleva que para sumar la mayoría necesita sentarte también con la otra parte del arco parlamentario que la parte de la derecha en este caso con Ciudadanos que se ha acordado yo extrapolo esta situación a la época de la constitución si el partido socialista o Podemos hubiera estado en ese momento estaríamos todavía a día de hoy discutiendo una constitución hipotética durante estos 40 años porque Podemos diría no solamente tiene que ser una constitución de izquierda porque el PSOE cuando se sentó dejó mucho atrás dentro de su diario y de su programa y eso no es traicionar a la militancia socialista ni a los votantes socialistas ¿por qué? porque entendíamos que la situación era la que era y aparte del Partido Socialista había otros partidos que conformaban el arco y otras representaciones ideológicas que conformaban el país entonces por tanto entendíamos y seguimos entendiendo que a la hora de llegar a acuerdos tus doctrinas tus dogmas tus ideologías no puede ir a lo máximo sino que la otra parte con la que te sientas lo ven de distinta manera era la tuya entonces era la hora de llegar a acuerdos de parlamentar para eso se llama parlamento entonces nosotros entendemos que conforme el arco parlamentario que han conformado hoy en día el Partido Socialista muchas de sus propuestas se tienen que venir atrás porque se tienen que sentar con la parte de la derecha y evidentemente hay cosas muy importantes en las que se chocan entonces para que no nos choquemos yo dejo mi brazo a torcer con respecto a este aspecto pero tú con respecto a este otro y eso es lo que hemos entendido que es lo que ha querido la ciudadanía por otra parte tenemos a Podemos y es que la ironía dice no, no, no solamente ustedes pero volvemos a insistir es que aunque nos sentemos no suma no hay suma mayoría y tenemos que sentarnos con las otras partes también entonces claro de ahí a que nos entiendan no sé yo hasta en qué aspecto yo se pongo siempre el ejemplo de la Constitución porque es muy claro y muy gráfico si hubiéramos ido a estos máximos como estamos viendo ahora por parte de algunos partidos hubiera habido entendimiento yo creo que no seguiríamos discutiendo una y otra vez sobre lo mismo pero sin llegar a solución yo pienso creo y viendo los resultados de las elecciones que la ciudadanía lo que ha querido es dar un voto de elección a los partidos y a los políticos decir miren ustedes no queremos que haya mayoría absoluta y no queremos que haya grandes mayorías ni de un lado ni de otro sino que se pongan de acuerdo ustedes tanto lo de un lado y lo de otro queremos eso y el partido que consiga ver lo que ha querido la ciudadanía y consiga pactar con la mayor representación tanto de un lado y con el otro será el que gobierne y bueno insistir yo como socialista me gustaría que ese gobierno fuera solamente de izquierda pero yo no voto por el resto ni pienso por los demás veo y creo y entiendo que se tiene que llegar a acuerdos y respeto a esos acuerdos todo ese discurso es válido en el caso de llegar a una gran coalición con el Partido Popular si Mariano Rajoy diera un paso atrás todo lo que estás diciendo ahí ahí sí me sentiría ahí sí me sentiría traicionado aquí me explico el Partido Popular ha estado gobernando en los últimos cuatro años con una mayoría absoluta y con un gran poder a nivel nacional tanto en comunidades autónomas municipios alcaldías provincias en largo etcétera de ahí viene de aquellos pueblos vienen estos lodos la acumulación de tanto poder conlleva lo que está sufriendo ahora mismo el Partido Popular la corrupción endémica dentro de su fila entonces claro una persona que durante cuatro años en el Parlamento no se ha sentado con la oposición para nada pero en el caso de que Mariano Rajoy se fuera de que realmente hubiera avances para esa regeneración del Partido Popular yo dudo mucho que Mariano Rajoy se fuera pero si se fuera hubiera viene otra persona distinta hay un cambio brutal dentro de la fila del Partido Popular se quitan a las ritas volverás y compañía un largo etcétera y se ve que efectivamente porque de hecho se ve que dentro del Partido Popular hay nuevas caras que están horrorizadas con lo que está pasando y se están escuchando voces críticas dentro del Partido Popular algo que era impensable de hace mucho tiempo para atrás de escuchar la voz crítica porque que te diga me dolería te sentirías traicionado me dolería mucho pero yo como serio no como militante socialista entiendo que la situación política de este país necesita entendimiento por parte de los partidos entonces a mí me dolería mucho que el Partido Socialista votara que sea una investidora del Partido Popular y mucho menos que gobernara con ministro del Partido Socialista eso no pero podría entender como ciudadano que se estuviera para la gobernabilidad de este país ahora otra cosa es muy distinta a la hora de llegar a acuerdos sería impensable a nivel social por ejemplo que hubiera un entendimiento entre el Partido Popular y el PSOE porque lo hemos visto durante estos cuatro años como lo hemos estado sufriendo pero llegaba una investidura te digo el Partido Popular porque es que saca más votos y se sobreentendería que en su momento Mariano Raju hubiera dado el paso podría entenderlo como ciudadano podría entenderlo como militante del Partido Socialista me tendría que convencer mucho mucho para para verlo para verlo bien como militante de izquierda pero aún así te digo como ciudadano se podría entender porque es lo que quiere lo que ha mandatado la ciudadanía José Manuel ¿tú cómo verías esa posibilidad de gran coalición? ¿sois más partidarios de vincular al PP? Yo le pediría al PSOE creo que se lo pide mi partido pero se lo pediría yo a nivel personal que al igual que no quiere vetos por parte de Podemos que no le ponga tampoco vetos al Partido Popular yo creo que es el momento de sentarse a hacer un programa a presentar propuestas y sentarse sin pensar quién tiene a la mesa porque si no te sientas independientemente de quién sea la persona que esté ahí puede estar claro porque no se va a sentar ni Pedro Sánchez ni Mariano Rajoy ni Albert sino van a ser sus equipos sus equipos económicos sus equipos sociales sus equipos de distintas áreas los que se van a sentar lo que tienen que hacer es sentarse y llegar a acuerdos ponerse de acuerdo para sacar un proyecto de gobierno adelante una vez que se hayan puesto de acuerdo en cuáles son las cosas luego se puede empezar a hablar de quién debe de encabezar ese proyecto pero está claro que si no se sientan si se ponen vetos para iniciar diálogo para encontrar soluciones difícilmente se van a encontrar soluciones entonces eso es lo que desde Ciudadanos siempre estamos proponiendo nos sentamos a dialogar con el PSOE porque era el candidato que estaba propuesto a ser investido y por lo tanto era con quien teníamos que negociar un programa de gobierno para una legislatura si ahora el PP se propone como Mariano Rajoy está diciendo pues nos tenemos que sentar pero también pedimos que se siente igual que antes pedíamos que se sentara cuando estaba el propuesto el candidato propuesto era Pedro Sánchez pues también pedimos al PSOE que se siente también a negociar porque estamos seguros de que hay muchos puntos en los que se pueden llegar a acuerdos hay muchas cosas que son necesarias a reformar yo estoy convencido de que el PP se daría cuenta de que ha cometido muchos errores en la pasada legislatura y que hay muchas cosas que tienen que solucionar y habrá muchos puntos de encuentro y hacer una legislatura para eso para cambiar el país una legislatura con una idea clara de Estado hay que tener claro quiénes son los partidos que tienen la misma idea de Estado entonces yo creo que entre esos partidos son los que deben de poner las bases para esa nueva legislatura y hacer los cambios que son necesarios y estoy seguro además que dentro de Podemos también habrán miembros que apoyen esa propuesta de cambio porque habrá muchas cosas que también se ven obligados a apoyar porque habrá muchas propuestas que son sociales y que son necesarias hay que cambiar muchas cosas del mercado laboral hay que cambiar muchas cosas de la educación hay que cambiar muchas cosas de la estructura administrativa del país y en esas muchas cosas nos podemos poner de acuerdo en lo básico y hacer una legislatura de reformas de reformas que en la que todos estemos de acuerdo y que son necesarias para seguir avanzando lo que no vamos a avanzar es si cada uno se enroca en su posición se enroca en su postura pone vetos a los otros porque es del PP porque es Mariano porque es Podemos yo entiendo que Podemos su idea es que tiene que comer el terreno al PSOE quiere sustituir al PSOE y cada uno está en ese punto de estrategia política pero bueno si no son capaces de poner sensatez en Ciudadanos lo estamos intentando has dicho antes que algunas encuestas solo nos dicen que podemos crecer ya no nos creemos ninguna encuesta yo no me voy a creer ninguna después de lo ocurrido en las pasadas elecciones pero nos da igual o sea tenemos claro para qué hemos venido a la política algunos lo tenemos claro para qué hemos venido y tenemos claro lo que queremos hacer en este tiempo que estemos en la política aportar soluciones y nada más pues veremos seguiremos hablando muchísimos días más sobre este asunto gracias a los dos hacemos una pequeña pausa y a la vuelta seguimos hablando de asuntos relacionados con Ceuta hasta ahora ¡Gracias! Iniciamos aquí la segunda parte de la tertulia relacionada como siempre con temas sobre Ceuta empiezo contigo José Manuel porque vosotros ciudadanos también habéis hecho una propuesta sobre cómo tendrían que reestructurarse los planes de empleo en concreto una de las cuestiones que planteáis es que los beneficiarios tengan residencia efectiva en Ceuta Sí, me vas a perdonar que antes de contestarte la pregunta aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Mujer felicitar a todas las mujeres por su día Sobre eso vamos a hablar un poco también Bueno, pero no quería que se me olvidara que se entrega el premio María Deheza a Nona Aguacil persona a la que quiero muchísimo por ser quien es y porque además es la mujer que me trajo al mundo A mí también Y porque es mi tía Entonces primero quiero felicitarla a ella y en nombre de ella al resto de las mujeres de Ceuta y del resto del mundo que da la felicitación también Entonces una vez hecho eso pues sí comentarte respecto de las propuestas que llevamos nosotros a la comisión que hoy estaba reunida respecto de los planes de empleo una de las cosas que vimos ayer y que proponemos es que se tenga en cuenta la residencia efectiva en Ceuta y digo eso efectiva en Ceuta porque en los anteriores planes de empleo nos vinieron a la oficina de Ciudadanos bastantes personas quejándose de que ellos que llevaban muchos años en el paro y nunca aparecían en las listas de los planes de empleo veían como personas que vivían en Castillejo para decirlo con palabras claras personas que vivían en Castillejo si estaban en las listas de los planes de empleo entonces yo considero que no sé hasta qué punto eso es cierto pero una de las cosas que proponemos más importante es que exista un organismo de control un órgano de control de los planes de empleo para controlar que efectivamente la gente que acaba accediendo a dichos planes cumple con todas las condiciones y con todo lo que se propone en dichos programas pero dicho esto no es lo más importante que hemos propuesto o que llevamos a la propuesta el hecho de que sean ¿qué más cuestiones? ¿queréis cambiar? queremos cambiar lo tengo aquí para que no se me olvide nada queremos que consideramos que los planes de empleo tienen que recuperar claramente la orientación social para la que se crearon y para ello se debe tener en cuenta fundamentalmente criterios sociales a la hora de de dar la animación claro se tiene que responder también a las necesidades de empleo que hay en la ciudad pero no se tiene que utilizar para sustituir puestos de trabajo estructurales es decir no se tienen que emplear para sustituir puestos de trabajo que deben de estar siendo desempeñados por funcionarios o por personal laboral o por empresas que deben de estar para prestar ese tipo de trabajo que si las sustituimos con los planes de empleo dejamos de crear esos puestos de trabajo por lo tanto creemos que eso se debe de evitar y desgraciadamente no ha ocurrido en los últimos planes de empleo proponemos por ejemplo que se tenga en cuenta que en los colectivos de jóvenes que es muy importante porque es un colectivo donde hay un importantísimo porcentaje de desempleados pues que se tenga en cuenta la cualificación y no en el sentido de no contratar a los no cualificados sino de exigir que se les cualifique que los planes de empleo les sirvan para exigirle un mínimo de formación sin animarles a que obtengan formación mínima porque es que el mundo actual requiere formación para trabajar y eso a lo mejor les motivará a los jóvenes que no tengan formación a formarse y obtener una titulación mínima con la que acceder al plan de empleo pero por otro lado que los propios planes de empleo les sirvan de formación de formación para que pueda abrirle puertas en el futuro mundo laboral creo que eso es importantísimo a la hora de elegir los planes de empleo respecto al punto ese que decíamos de proponer que se establezca un órgano de control que permita ejercer una supervisión en la que debieran estar representados los partidos de la oposición sobre sobre cómo se entrega cómo se accede a los planes de empleo y que realmente todas las personas que acceden a los planes de empleo acceden cumpliendo los requisitos que se proponen y José Manuel se debería prohibir que se repita en dos planes de empleo por ejemplo porque Caballos también lo había planteado nosotros proponemos que nadie pueda repetir en los planes de empleo y por ejemplo yo recuerdo en el último en el último plan de empleo recuerdo unas manifestaciones del consejero de gobernación señor Jacob Achuel en relación a repetidores en el plan de empleo de la categoría de enfermeras en la cual declaraciones a radio dijo que es que habían repetido porque no habían enfermeras en paro en la ciudad y por lo tanto habían tenido que repetir entonces yo para empezar diría que eso no era cierto porque tengo una sobrina que estaba en la lista de paro que era enfermera y que además había sido preseleccionada pero eso es un tema superfluo en el que no quiero entrar pero desde luego lo que no es lógico es que haya gente que repita si repiten es que esos planes de empleo esos programas están agotados y entonces lo que tenemos es que crear otros programas si en ese núcleo de desempleados ya no hay desempleados pues hay que buscar grupos de desempleados los que hay muchos desempleados y crear programas de empleo para esos grupos de desempleados entonces por eso es fundamental que no se pueda repetir durante dos o tres años que nadie pueda repetir porque eso sería un indicador de que efectivamente se va a buscar programas para planes de empleo entre los grupos en los que mayor cantidad de desempleados hay Sergio ¿cómo ves esa propuesta que plantea Ciudadanos? de no repetir los planes de empleo por ejemplo una de las cosas que ha dicho José Manuel a simple vista me parece bien evidentemente los planes de empleo que están enfocados para fomentar se supone una formación un primer acceso al mundo laboral una experiencia y que aparte te formen para aquellos grupos más necesitados con más dificultad a la hora de acceder al mercado laboral pues se supone que evidentemente no deberían de repetir ahora el problema que pasa aquí en Ceuta es una ciudad pequeña que el núcleo de población no se va moviendo con otros sino que son los que son evidentemente que hay categorías laborales a la hora de implementar los planes de empleo en distintos programas que llevan a cabo profesiones en las que los que son están inscritos en el listado del plan de empleo por ejemplo oficiales de primera albañiles ferrayistas no sé te digo eso porque me viene a la cabeza que repetían un plan de empleo para otro y dicen bueno y esta persona ¿por qué repite? porque lo estáis pidiendo de un año para otro y porque no hay más en la lista no hay nadie más otras cosas como me has dicho enfermera me extrañaría no maestro claro me extrañaría pero en casos concretos si son los que son y no hay más y si por las desgracias que tienen estas personas de que no encuentran trabajo de entre un plan de empleo a otro y sigue teniendo el plan de empleo o cambias el programa o llamas a otra persona de fuera de la ciudad para contratar lo que sería una estupidez porque está concretamente para la ciudadanía entonces claro hay que mirar siempre no ser tan drástico porque hay situaciones en las que son los que son y si quieres llevar a cabo ese programa necesitas una categoría social concreta laboral concreta y las personas que son en la lista que conforman el plan perdón el INES en las que es pues no se puede hacer nada entonces claro ahora sí me parece bien se puede hacer ir a buscar un programa en el que hay muchos más desempleados cambiar el programa y elegir otro programa a lo mejor un programa de mantenimiento de los centros escolares que se yo que necesitan estas personas pues se vendría abajo un programa de alfabetización yo que sé un programa de atención a mayores digamos que te puedo decir que insisto que me parece bien partiendo de la base que me parece bien pero hay que mirar casos concretos en los que por desgracia ocurre como has comentado también lo de las quejas siempre tan manidas en esta ciudad de conocer una lista del plan de empleo es que muchos con la X o la mitad son de Marruecos y mira eso es falso falso de toda falsedad y me explico ¿por qué? digo falso de toda falsedad con respecto a las leyes después ya cada uno puede indagar puede mirar efectivamente puede que muchos sean que estén residiendo en Marruecos como casos que hay de todas partes y lo sabemos pero para tú estar dado de alta en el INES no solamente de Ceuta sino de cualquier parte del país o de Europa tienes que estar empadronado ser residente en la ciudad y para ser residente en la ciudad tanto en Ceuta Ajecira Londres bueno Londres están ahí buscando así se quieren de Europa Berlín Roma etcétera tienes que cumplir una serie de requisitos mínimos para poder estar empadronado y una vez que tú cumples esos requisitos mínimos como en domicilio como tener un contacto de trabajo durante cierto tiempo una serie de especificidades y darte de alta en la ciudad de ayuntamiento tienes que registrar tienes que verificarlo tú tienes derecho a todas las ventajas entre comillas igual que ventaja pues pagar tu impuesto etcétera y obligaciones que cualquier otro residente en esa ciudad municipio en este caso Ceuta entonces por tanto si la gente se queja de eso es porque está habiendo un problema a la hora de los empadronamientos porque hay una dejación no quiero no estoy poniendo sino que si eso fuera así hay una dejación por parte de funciones por parte de la ciudad autónoma que es la que tiene las competencias de supervisar de que esto no ocurra ya me acuerdo leer los comentarios en las redes sociales o en los artículos de prensa de edificios pateras no que en un edificio hay 40 personas residiendo y no hay ningún tipo de control bueno pues ahí hay un problema pero esta persona si eso fuera así ha pasado por todo por toda la criba legal y administrativa para llegar hasta ahí me viene de ejemplo ¿no? por poner al tipo anecdótico pero así de personas que se quejaban hay que ver que no se queja hazte pa' Marruecos no sé qué no sé cuánto y yo le preguntaba ¿usted conoce algún tiene algún familiar algún amigo que se gane la vida por desgracia albergando a estas personas si tengo un primo? felicita a su primo que gracias a su primo usted no está en la lista porque la ilegalidad que está cometiendo su primo albergar gente en su casa que son de Marruecos para trabajar en el plan de empleo que se lo está quitando usted que si es residente que tiene todo el derecho pero en el momento que está cumpliendo una ilegalidad pero que esa legalidad se la atribuye de manera legal a la hora de darse de harta tiene mismo mi derecho que cualquier otra persona por desgracia así es José Manuel ¿tú querías añadir alguna cosa más? sí, sí comentar que efectivamente nosotros conocemos que los requisitos existen y que se cumplen o sea yo imagino que cuando en las oficinas del INE comproban que todos los que son inscritos aportan su certificado de residencia y demás lo que he manifestado antes es que nos llegan denuncias de que ocurren estas cosas y por eso pedimos que haya un órgano de control que pueda fiscalizar que pueda controlar que efectivamente no se le da no se incluye a nadie alguien que supuestamente es residente en Ceuta porque tiene está censado y tiene domicilio en Ceuta pero que luego en la realidad ni vive allí ni ni obtiene recursos allí y está permanentemente en el vecino país eso en ese sentido luego también sería importante que se tuviesen en cuenta en cuenta determinados colectivos colectivos por ejemplo como los mayores de 55 años con cargas familiares y parados de larga duración son colectivos que son muy difíciles de volver en contratrabajo muchos de ellos no alcanzan los años de cotización para tener luego una pensión creo que determinados colectivos se tienen que tener muy en cuenta y hacer programas específicos para esos colectivos y por eso decía que es importante no repetir porque si en un programa resulta que tienen que repetir porque no hay nadie en la lista del paro en ese programa pues está claro que ese programa está sobrando dentro de los planes de empleo y hay que crear programas nuevos que atienda a las verdaderas necesidades que tienen los desempleados de la ciudad y no olvidemos que el carácter social y que el objetivo del plan es tratar de reducir las necesidades de empleo a futuro entonces a la hora de plantear cuáles son los objetivos tenemos que plantearlos todo globalmente sigo contigo José Manuel para preguntarte por otro asunto tú mismo has hecho referencia que hoy es la ley internacional de la mujer te quería preguntar por esas políticas de igualdad de la ciudad en qué punto están que hay que mejorar bueno en España seguimos teniendo necesidad de mejorar muchas cosas a nivel de igualdad entre mi mujer mañana leía que los altos cargos de la administración son los creo que es el 27 o el 30% de los altos cargos son mujeres bueno precisamente los candidatos de los cuatro partidos al congreso de los cuatro principales son todos hombres no tenemos todavía ninguna mujer la brecha salarial a nivel nacional pues hay una brecha importante yo creo que tenemos muchas cosas que muchos pasos todavía que dar adelante en esa búsqueda de la igualdad entre hombre y mujer creo que se van dando pasos poco a poco es importante reconocer los méritos de personas no es porque se admití es porque me trajo sino porque tiene muchos méritos que se lo ha ganado con más de 40 años de ejercicio profesional los de Nona Aguacil y está bien reconocerlos y eso anima a otras mujeres a seguir luchando por conseguir que haya mucha más igualdad queda mucho trabajo por hacer y en Ciudadanos estamos siempre dispuestos a dar todos los pasos que sean necesarios para avanzar en ese tipo de políticas para cerrar la tertulia Sergio ¿qué reivindicación quieres hacer en este Día Internacional de la Mujer con respecto a esas políticas de igualdad tanto a nivel nacional como decía José Manuel y en especial a nivel local a nivel local tirando reja al gobierno de la ciudad ya hace bastante tiempo que solicitamos a través de la mesa de asamblea solicitud de información de la evaluación del último plan de igualdad de la ciudad autónoma y cuando va a comenzar primero la memoria evaluación de la anterior y cuando comenzará a poner en marcha el siguiente y a nivel que me toca de partido político como en el PSOE contento entre comillas por todo lo que ha estado haciendo por toda la sensibilización por toda la visibilización con respecto a la discriminación positiva las famosas listas cremalleras la ley de igualdad el ministerio el último gobierno de Zapatero el partido socialista mismo número de mujeres que de hombres todo esto conlleva una visibilización una sensibilización y aparte me acuerdo también en los años 90 lo duro que era el inicio del partido socialista donde todos y todas niños y niñas que se rían de nosotros y hoy en día ves que esa imposición entre comillas esa introducción dentro del lenguaje no sexista al hablar del género se ha impuesto en el resto de la sociedad entonces se ve algo normalizado entonces estoy contento de que esa imposición esa política que ha llevado a cabo el partido socialista en defensa de la mujer que son pocas porque todavía por desgracia seguimos viendo que hay una gran brecha salarial la violencia de género en un largo etcétera por desgracia pero poco a poco son pequeños pequeños victorias para llegar a derrotar a todo este machismo imperante en la sociedad pues muchísimas gracias Sergio por haber estado aquí José Manuel también muchísimas gracias gracias a ti pues hacemos una pequeña pausa y a la vuelta estará con nosotros Rafa Baez que viene a hablarnos de deportes hasta ahora pues estamos de vuelta y hoy aunque sea con un día de retraso con respecto a lo normal porque ayer no te pudimos tener aquí está con nosotros Rafa Baez para hablarnos de todo lo que yo decía la actualidad deportiva este fin de semana muy buenos días Rafa muy buenas Paulina aquí estamos para analizar un poquito lo que ha pasado este fin de semana y lo que va a pasar al siguiente que han pasado bastantes cositas para empezar ese empate del Ceuta contra el San Fernando que no es un mal resultado teniendo en cuenta el rival pero claro para las pretensiones del Ceuta tampoco sirve de mucho bueno la verdad es que no sirve de casi nada porque yo creo ya que la última vez que hicimos la sección ya lo hablamos que se ha complicado muchísimo y bueno yo creo que ya no hay opciones matemáticamente sigue habiendo opciones con lo cual siempre que las matemáticas te dan la razón bueno pues hay que seguir con la con la esperanza en este caso pero yo creo que no y además las sensaciones del equipo sí que es verdad que era un rival muy difícil que no está en su mejor momento tampoco no, ahora mismo es cuarto el San Fernando porque para mí y para mucha gente que sigue el grupo era el el máximo favorito a quedar primero ¿llegó a ponerse incluso líder en algún momento? sí que ha ido mucho tiempo líder lo que pasa que excelente racha de Córdoba Velo lo hemos hablado muchas veces va por encima ya del resto de grupos incluso Méndez el entrenador que ha venido aquí ya no era el entrenador que empezó la temporada era Masegosa que fue destituido incluso con lo cual una racha mala lo que pasa que claro otro de los grandes rivales de San Fernando que era el Ceuta está en esta posición se clasifica en cuatro pues entonces al final entiendo que no va a tener problema para entrar pero ha tenido una racha bastante mala y bueno por lo que hemos podido ver en el Murube y esta jornada un equipo duro que sabe lo que juega que tampoco hizo mucho por ganar se adelantó de penalti decía Candido Rosado que él no lo había visto pero que los jugadores le habían dicho que había sido bastante riguroso pero bueno lo pitaron lo metieron y luego al final el Ceuta pues en el último minuto casi al final un gol de Borja de falta que hay revuelto un jugador de la barrera uno a uno yo creo que San Fernando sale contento de aquí porque es un campo difícil y el Ceuta bueno pues todos los finales de partidos se están dando mal en este caso ha rescatado un punto Candido Rosado también lo decía siempre que empatas al final se te queda un buen sabor de boca pero bueno es que tampoco hay más yo creo que la temporada ya se da por por amortizar hablando en términos puramente empresariales que como si esto fuera una empresa el equipo no da más terminarlo más lo más decentemente posible y seguir luchando ha tenido muchas bajas también se fue gente importante ha tenido bajas una dinámica si la dinámica desde desde que empezó yo incluso iría antes de desde el partido incluso de Gerena de aquel mítico partido que todavía no se sabe nada todavía no se sabe nada la temporada ha ido digamos cuesta abajo sí que es verdad que en los últimos partidos en los últimos jornadas si el Ceuta hubiera ganado el partido que empató al final hubiera ganado incluso sin contar la derrota en Sevilla con el Sevilla aquí de Murube hubiera ganado la semana pasada en Utrera son dos puntos más otros dos puntos más cuatro más los tres puntos la tienen que sumar por jugador con el Lucena más el partido de Gerena que no se sabe qué va a pasar todavía con él pues bueno a lo mejor la derrota hubiera sido igual de mala entre comillas pero estaríamos hablando de que a esta altura de temporada tendría opciones y bastante por lo menos pelear los cuatro primeros puestos claro porque ahora mismo tiene 45 puntos ¿no? sí, 45 puntos estaba a 14 del San Fernando sigue estando a 14 porque han empatado y de momento el San Fernando es el que marca la cuarta plaza sí que es verdad que el entrenador del San Fernando dijo que si en estos partidos de Ceuta vuelve a tener la suerte que le faltan algunos puede meterse en la lucha pero yo creo que fue un comentario por, digamos por cortesía porque yo no creo que tenga ningún tipo de opción sí que es verdad que los equipos vienen aquí y siguen diciendo la calidad que tienen los jugadores de Ceuta la calidad de Boya Toro la calidad de de Chacri aunque estos últimos partidos no han jugado la calidad de muchos jugadores que el equipo debería estar mucho más arriba es cierto pero las cosas han venido así y de momento no parece que vaya a mejorar y bueno para cerrar ya el Ceuta Rafa próximo partido contra el Arcos ¿qué podemos esperar de ese encuentro? bueno pues en teoría debería haber sido un partido de dos equipos aspirantes a estar entre los cuatro primeros por comodidad de la temporada pero yo sigo diciendo Paulina que creo que el problema de Ceuta es que tiene que terminar ya decentemente porque está en una tierra de nadie no puede defender y saca muchos puntos de descenso no va a poder luchar por el ascenso y el Arcos es un equipo que ha estado durante mucha parte de la temporada entre el cuarto el quinto y sexto lugar un equipo que no estaba hecho para aspirar a estos objetivos buena temporada del equipo de Pepe Bermúdez que fue jugador de aquí ha estado mucho tiempo aquí en Ceuta y bueno pues el partido se va a jugar por la mañana el domingo y pues a sacar un buen resultado y a esperar los demás resultados y a ver si a partir del lunes pues no sé si pierde San Fernando pierde a un equipo se vuelve a reenganchar y hacer cábalas a ver que pero es complicado es complicado pues tenemos que hablar también de una derrota la del Goyo este fin de semana sí el Goyo la verdad que sigue tercero a pesar de la derrota se ha puesto cuarto el balón de Cádiz que ganó también aquí en el Murubes al Betis por 0-4 y el Goyo bueno el Goyo de todas formas jugó con bastantes suplentes allí partido serio pero le faltaban algunos jugadores y el Goyo es que tiene la temporada hecha a esta altura ya excelente la temporada del equipo de fuga ha ganado en campos donde era difícil ha ganado casi la mayoría de partidos aquí en el Murubes la diferencia de puntos con su rival de Ceuta que es el Betis para el ascenso directo es abismal abismal y ahora pues como los primeros equipos de la clasificación el Goyo de tercero los primeros son filiales al mismo Goyo de encima han puesto ascenso directo con lo cual ¿cuántas jornadas quedan por disputarse? pues todavía queda bastante pero creo que van por la jornada 26 y son 18 19 equipos con lo cual todavía quedan aproximadamente 10 jornadas quedan mucho tiempo la liga es larga la liga no es competición lo hablo muchas veces una competición durísima con salidas muy difíciles y bueno pues a seguir jugando y sobre todo el objetivo por lo que hemos hablado con Fua el responsable del equipo que el objetivo sigue siendo ahora mismo ascender directamente por mérito deportivo no por mérito administrativo que lo tiene conseguido el equipo no jugará en división de honor pero intentar terminar la temporada con lo mejor posible y sería una fiesta para el equipo ascender en mérito deportivo ahora mismo a pesar de esta derrota da la impresión de que se puede conseguir por supuesto la semana pasada ganaron aquí al Córdoba uno de los mejores equipos de categoría y es un equipo que ganando en casa se va a meter directamente en puestos de ascenso porque la liga es muy difícil todo el mundo se deja puntos fuera y repito es una competición durísima el balón de Cádiz que tú decías que iba al tercero le he metido 4 al Betis de Jatú esta semana el Betis tiene posiblemente a lo mejor también acusado el descanso de parón por el campeonato juvenil después de todo descansar son dos o tres semanas ya casi sin jugar un buen equipo como es el balón de Cádiz y bueno el Betis puede seguir su dinámica intentar ganar los partidos que pueda sacar más puntos coger experiencia para los jugadores de cara a otra posible temporada en competición nacional y a terminar lo más dignamente posible Paulina yo es que creo que el Betis es eso ya pensando en la siguiente temporada porque ya la de este año sobre todo el Betis va a descender pero los jugadores van a seguir son jugadores de primero segundo año pueden seguir año que viene otro equipo de liga nacional si sube veremos quién gana la liga local que también está muy la próxima semana a veces hablamos también de la liga local de juveniles porque está muy muy igualada hay ascenso directo con lo cual esos jugadores para coger experiencia y el Betis deja algo como club coger experiencia por posible participación en otras temporadas pues pasamos a futbol sala con una derrota la de la Unión África Ceutí si la verdad una derrota muy dolorosa porque el Mejíber empató le podría haber recortado puntos al líder claro empató y bueno pues el partido fue un partido muy duro se puso 4-1 el Villa del Río ganando el Ceutí remontó se puso 4-4 pero al final un fallo en un control de un jugador una contra 5-4 que mala suerte mala suerte y el Mejíber pues empató en campo delité automatismo y este sábado se juega y la encuentra aplazado sí porque no hay competición porque para las competiciones por el campeonato la Copa de España como lo que es la Copa del Rey digamos en el fútbol 11 la fase final y para las competiciones y van a aprovechar para jugar este partido si el Ceutí gana en Menjibar el Atlético Menjibar se pondría 7 pero aún así el primer puesto parece complicado complicado porque queda poca jornada y también es una competición muy igualada pero Menjibar no ha perdido apenas puntos toda temporada no los va a perder los últimos 4 partidos no solamente porque queda en poca jornada sino porque el Menjibar salvo el empate ha dejado escapar muy pocos puntos claro y entonces Ceutí lo que tiene que hacer es intentar ganar tomarse la revancha de aquí que perdió 0-1 intentará ganar allí que tiene capacidad para hacerlo ya te he dicho que Ceutí me parece un equipazo y apuntará sobre todo a ser una plaza porque Lucena está fuerte por atrás apuntará a ser una plaza y dar opción al equipo el año que viene clasificarse matemáticamente para la disputa de la Copa del Rey y luego ya se verá ya se verá si hay ascenso no hay ascenso administrativamente vamos a ver qué pasa porque el equipo nos consta que está trabajando en primero en subir deportivamente y segundo en luchar por una plaza en segunda que es verdaderamente yo creo el lugar donde le corresponde la Unión África Ceutí pues el Ciudad de Ceuta nos dio una alegría llevaba ya unas cuantas jornadas que solamente hablábamos de malos resultados si además tengo apuntado aquí porque es una victoria que 2-4 entre un rival directo como era el recreativo de Huelva el Onuba el equipo nubense que si hubiera ganado hubiera metido al Ciudad de Ceuta en puesto de defenso directamente es decir un partido importantísimo para el equipo de de Javier Isabel para el final de Ceutí que le dejan seis puntos por encima del descenso con lo cual un colchón más o menos pero tiene que seguir apuntando porque la competición por abajo se está apretando mucho y este partido era fundamental era fundamental y lo han ganado y en principio se aleja un poquito del peligro pero hay que estar hay que estar cauteloso porque es una competición que atrás se está apretando mucho en las salidas también cuesta mucho ganar sacar puntos y la la importancia era ganar en Huelva y se ha ganado 2-4 partido también que dominó bien el Ciudad de Ceuta y el objetivo era ganar y se ganó y normalmente hablamos de las derrotas o los malos resultados del Deportivo Ceutí suele ser mejor el puerto pero en ese caso ha sido al contrario el puerto ha perdido y el Deportivo Ceutí ha ganado si además el Deportivo Ceutí ha ganado una cancha muy difícil en el Sandwich de Cádiz que va a tercero en este caso va si en este caso tercero porque el puerto no perdón perdón se ha puesto cuarto porque el puerto tercero porque el Betis se ha puesto segundo o sea es que los primeros puestos de esta clasificación van rotando porque se están ganando entre ellos pero el digamos el espaldarazo definitivo al título ha dado el Zafra ganando 1-7 de aquí en Ceuta al puerto para mí los dos mejores equipos de la categoría y el Zafra demostró por qué es primero y por qué apenas ha perdido puntos ganando 1-7 de aquí dando un partidazo espectacular el conjunto extremeño y el Deportivo Ceutí ganando en Cádiz es un rival directo también se ha puesto quinto también muy buena temporada así que es verdad que ahora es un poco eclisada por los resultados del puerto el gran juego del puerto la llamada de Nacho a la selección pero el Deportivo Ceutí también una temporada muy buena en esta categoría y el puerto se queda segundo se queda tercero perdón segundo se coloca el fútbol San Nazareno Betis y bueno y parece ser que el Zafra se ha descolgado definitivamente hacia el título pero también queda mucha temporada y vamos a ver qué pasa pues veremos de Water Polo no podemos hablar porque hasta abrirnos y nos regresa la competición sin parón por el tema del preolímpico han parado la primera y la segunda y bueno con la relación caballa solo decir que está ahí bien en sus quintos sextos puestos la racha está de excedente el resultado de enero que le ha salvado la categoría ya esperemos que no le afecte el parón este para mantener la buena racha 4 o 5 jornadas e intentar acabar lo más arriba posible la situación también un notable alto al equipo de Chiragilera que desde el 20 de diciembre que jugó dos partidos 20-21 aquí en Ceuta hasta mitad de febrero ha dado a salvar la temporada ganando partidos muy difíciles en canchas también en piscinas muy complicadas y ha dejado sentenciada su permanencia que era el objetivo y a partir de ahora que queda quinto bien que queda cuarto mejor que queda sexto no pasa nada todo lo que consiga a partir de ahora bueno muy buena temporada también pues para cerrar este despaso tenemos que hablar de dos cosas todavía Rafa por un lado que ya tenemos campeón de la Liga de Fútbol Sala Femenina sí tenemos campeón el Rayo Ceuta para mi sorpresa porque el Camón se ha ido primero toda la temporada era campeón de copa y el Rayo pues ha ganado le hace falta la victoria porque además se da la circunstancia con el calendario que han jugado entre sí estos dos equipos un punto había la clasificación de diferencia del Camões el empate evidentemente le varía y la victoria y el Rayo solo le varía a ganar no pudo jugar Isa viendo imágenes de hecho de ese partido de la victoria se adelantó el Camões y el Rayo además con Isa que digamos era el mejor jugador de la categoría no pudo jugar una baja sensible pero dio igual porque fue mejor y ganó 2-1 y se merece bueno se merece el título se lo ha merecido porque lo ha ganado de decir el Camões ha ido al final el que gana es Camões ganó la copa tomó una polilla en un partidazo ya lo hemos hablado muchas veces tremendo y aquí pues hay otra temporada primero pero al final el que se lleva el título es el que gana la última jornada o el que le saca más puntos de la última jornada el segundo y en este caso el Rayo es el campeón que ahora pues habrá que estar pendiente porque este fin de semana empieza la liga de fútbol 7 de fútbol 7 además si no me equivoco que creo que no creo que el fútbol 7 el campeón tiene plazas en segunda división de fútbol 11 nacional o sea que va a ser un campeonato después siempre y cuando el ascenso hay que poder costearlo hay que tener una estructura del club porque es un gasto o sea que hay que tener bien organizado el club y poder permitírselo económicamente pero este campeonato que empieza de fútbol 8 de fútbol 7 perdón da acceso al campeón tendrá ascenso pues cerramos repaso hablando de toda una fiesta del deporte la que se vivió el pasado sábado en Ceuta con esa primera carrera cívico-militar cunada en la legión que tuvo muchísima participación también mucho apoyo de todos los ceutíes sí, la verdad que un éxito rotundo de participación una fiesta del deporte que era lo que se pretendía se ha conseguido y bueno pues a partir de ahora entiendo yo que la organización limará algunos aspectos que han podido salir bien potenciar a los que han salido bien que han sido muchos también e intentar que se convierta en una referencia en el calendario nacional de este tipo de competiciones como está por ejemplo 101 de Ronda y carreras de este tipo y que son auténticas fiestas para la ciudad de Ceuta unir deporte con turismo con la promoción de la ciudad a nivel nacional y siempre de hecho ya esta primera edición ha tenido mucha participación de gente de fuera con lo cual suele ser si han participado mil y pico personas pues el año que viene el objetivo a lo mejor ya que sea que en 1500 el siguiente 2000 y que así poco a poco llevar el nombre de Ceuta por toda la geografía nacional y además vender la ciudad en temas turísticos y todo eso y deportivamente pues se ha visto que ha sido un auténtico espectáculo las vistas el recorrido como pasaban por la fortaleza por el hacho por García Aldave por todos los rincones de Ceuta y ha sido la verdad un espectáculo el año que viene la hacemos en la tele sí, sí, sí yo ya empezo a entrenar para los 50 muchísimas gracias Rafa por haber estado aquí pues nosotros nos marchamos ya recuerden mañana volvemos con tertulia política esta vez entre el Partido Popular y Podemos y una entrevista con el director del conservatorio Germán Bonich que pasen muy buena tarde y hasta mañana me avanzada discutir aquí stations